¡Que viva Deltamacuro! ¡Que viva el pueblo venezolano! Bueno, compatriotas, aquí en Tucupita, en Deltamacuro y en todos los municipios del país, los venezolanos y las venezolanas hemos salido a las calles en defensa de nuestro exequivo. Pero esta expresión la llevamos cada quien en nuestro corazón, en el alma. Y por eso, como expresión de la juventud venezolana, de la juventud Deltana, de la juventud que defiende a Venezuela, vamos a escuchar una de sus voceras de este pueblo noble de Tucupita, Deltamacuro. Con ustedes vamos a escuchar a la lideresa, Anny Silva. ¿Dónde está esta juventud Deltana? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está el pueblo Deltano? Hoy soy mujer y soy joven patriota, pero más que soy mujer, soy pueblo. Bienvenido, Capitán Diosdado, Gobernadora, cuente usted con este pueblo, con esta juventud, con estas mujeres aguerridas, que hoy hemos marchado en defensa de nuestro exequivo. Hoy somos un pueblo, hoy somos una patria, un país, unidos con los mismos sentimientos. Hoy somos una Venezuela toda. Hoy estamos aquí con una convicción de defender lo nuestro, de defender nuestro territorio. Ese territorio que nos han querido arrebatar, esos recursos que nos han querido arrebatar, esas trancas que han querido poner en nuestro orinoco, en el océano Atlántico. Aquí estamos para defender ese territorio que permitirá el desarrollo de la nación para nuestros futuros hijos, nietos, para nuestros niños. Hoy la patria nos llama, esa patria grande, esa patria madre que nos vio parir, que nos vio nacer, a los hombres trabajadores, a las mujeres, al joven que estudia, al niño que va a la escuela. Hoy estamos convocados, como la historia nos llama, a defender nuestro territorio. Cuente usted, Capitán Diosdado, nuestra gobernadora, con este pueblo, con esta juventud, que hoy defiende nuestro territorio. Así como una vez la juventud defendió nuestro territorio en la batalla de los puentes, así como nuestros indígenas defendieron nuestro territorio en la batalla de Pagayo, allá en San Antonio Díaz, junto al Esequibo, hoy también se une con un mismo pueblo a defender nuestro Esequibo. El Esequibo es nuestro y nos pertenece. El Esequibo es nuestro y debemos de defenderlo. Cuente usted con este pueblo aguerrido que continuará. Como mujer del Tana, como mujer patriota, me uno a esta batalla. En nuestra sangre está la sangre de Bolívar, la sangre de esos indígenas, la sangre de Juana, la avanzadora, que se une en la defensa de nuestro Esequibo. El Esequibo es nuestro y nos pertenece. Vamos a defender la patria, vamos a defender la soberanía, venceremos, hermanas y hermanas. El sol de Venezuela va a ser un río. Y que vivan las mujeres de Venezuela. ¿Dónde están las mujeres patriotas? ¿Dónde está la juventud patriota? ¿Dónde está el pueblo Guarao patriota? Y como estamos en la tierra del agua, en el pueblo de los Guarao, vamos a escuchar entonces uno de nuestros dirigentes del sector indígena del Tano. Vamos a escuchar a nuestro hermano Julio Feria. ¡Tamaja Tukente para Boratuma! ¡Caquerera! ¡Ama Yaja Escutiana Oco Orihuacaya! ¡Tamaja Caidabo! ¡Nahoya Diana Camiquistáne! ¡Diolado Cabello! ¡Bolívar Auca! ¡La gobernadora Liceta Hernández y Zico! ¡Diolado Tamaja Jehováy! ¡Tamaja Ginebu! ¡Tamaja Bandera Oco Obonea! ¡Tamaja Oco Tamatica Guarao Jacotay! ¡Jotarao Guarao Jacotay! ¡Oco Tamatica Maguara Tuma! ¡Yori Cuare Nacaquí! ¡Tamaja Cajobay! ¡Jo Aguay Esequivo! ¡Tai Yori Oco Cuare Azaquitane! ¡Tata Cabandera Namaquitane! ¡Tata Caina Namaquitane! ¡Porque Tai Cajobay! ¡Mil setecientos setenta y siete ejecutos Guatane Dibuía Ateje España Mueco Acore Después mil ochocientos treinta y cinco Ecu Tamaja Nami Naye Tamaja Cabe Sabu Caracate Y Oco Tiame Estatic Amo Dibuía Me Corotuma Sabas Dibuía Me Coro Aydamo Al presidente Guiana Esiaco Dibuía Tamaja Cajobay Esequivo Tai Venezolano Ajo Bai Esequivo Guarao Ajo Bai Esequivo Arawuaco Ajo Todo Banderas Cuella Baki Porque Tamaja Más Te Veintisiete Día Equira Tai Misa Ecu El Tres Ecu Oco Oco Huevo Taquitane Tamaja Este Guarao Consulta Aquitia Gotay Sabas Salud Quiero Darles nuevamente Bienvenida Bienvenido Aquí a mi hermano Diodado Cabello Hijo De Bolívar Que lleva También la sangre Heroica De Huaycaipuro Igual como Mi gobernadora Liceta Hernández Hermanos Maguarao Tuma Jotarao Iguarao Hoy cuando Nos falta Veintisiete Días Para la Consulta Todos Nosotros Las Venezolanas Y los Venezolanos Los Patriotas De esta Tierra Lo que Lleva La Sangre Bolivariana Vamos A decir Cinco A veces A veces Para Decir A Esta Gente Del Imperio Lo que No quiere Quitar La Tierra Vamos A decirle A ellos Que Segullana No Pertenece A Nosotros Eso Pertenece A Nosotros Por eso Todo Si El Si El Mundo Me Ve Si Los Ojos Del Mundo Me Ve A Mí Si Me Escucha Mi Voz Yo Como Guarao Que Me Vea Bien La Cara Aquí Los Venezolanos Los Patriotas Los Bolivarianos Defendemos El Ezequivo Por la Historia Pertenece A Nosotros Y Este Cinco De Diciembre Digo Tres De Diciembre Deciremos Si 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 Yaquera 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 Te Amé Maguarao Yo Quiero Terminar Con Esto Lo Escribir Rápidamente Y De Saluca Tamati Vakitia Tamatica Tibia De Verdad Rapidito Si Los Me Marcaré En Mi Canoa Para Ir A Ezequivo Llevar Mi Tricolor Como Regalo De Amor Tierra Ezequivo Tierra Venezolano Te Amo Y Te Llevo A Que Mi Corazón También Decirle A Todo El Mundo Que La Patria De Bolívar Se Mira Y No Se Toca Que Viva La Patria ¿Dónde Está El Pueblo Guarón Bueno Compatriota Y así Con la Fuerza De Nuestros Voceros Y Voceras Líderes Y Lideres De Nuestros Caños Del Deltamacuro Ahora Vamos A Escuchar A Una Mujer Guerrera Batalladora A Nuestra Lideresa Gobernadora Lisseta Hernández Usted Sabe Mi Querido Hermano Diosdado Que Durante Toda La Caminata Me Recordaste Que Tengo 55 Años Pero Voy a Decirte Algo Diosdado ¿Verdad Que Nosotros Queremos A Diosdado No Lo Escuché ¿Verdad Que Diosdado Es Ejemplo De Hombre Bolivariano Pero Voy a Decirte Algo Diosdado En Esta Calle Calle La Paz Allá Estaban Los Andrews Los Galindes Los Freites Yo era una Niña Y tenía que Venirme por aquí Para ir a mi Colegio Y yo Escuchaba Cuando Hablaban Del Esequibo Y nos Colocaban El Esequibo Con una Rayita Una Rayita Y mis Maestros Y mi Padre Que fue Un Maestro Para Mí Y para Muchos Decían Eso no Tiene Rayita El Esequibo Es Venezolano Y se Queda Con Venezuela Yo Quiero Que Diosdado Lleve A toda Venezuela El Grito De Compromiso De Los Guaraos Y Gotaraos Del Delta Del Orinoco Así Que A la Cuenta De Tres Pero Con Fuerza Hermanos Y Hermanas Yo Tengo Bronquitis Diosdado Y El Médico Me Dijo Tienes Que Tener Un Mes De Descanso Y Yo Le Dije A Galíndez Yo Le Dije Papá Yo Que Tú Le Dijiste Liceta Yo Le Dije Mira Mamita Yo Sé Que Yo Tengo Que Tener Reposo Pero Después Del Tres Porque Ahorita Vamos Para La Batalla Ahorita Vamos Para La Victoria Entonces Diosdado Para Que Usted Le Lleve A Un Venezolano Heroico Que Es Ejemplo De Todos Nosotros Y De Mucha Gente Y Como Él Lo Ha Dicho El Venezolano Nicolás Maduro El Venezolano Que Estoy Como Venezolana Que Estoy Aquí Convencida Que Este Es El Camino Así Que A la Cuenta De Tres Del Tamacuro Grita El Sol De Venezuela Nace Vamos Con Fuerza El Sol De Venezuela Nace Más Fuerte Lo Quiero Más Fuerte El Sol De Venezuela Nace Hoy Hombres Y Mujeres Dios Dado Queridos Hermanos Y Hermanas De Todos Los Sectores Están En Cada Municipio Del Delta Desplegados Elevando Su Voz Su Lucha Y Su Amor Venezuela Tiene Una Lucha Independentista A Nosotros Nadie Nos Ha Regalado Nada Y Dos Cientos Años Después La Lucha Sigue Firme En Los Hombres Y Mujeres En La Juventud En El Sentimiento De Zamora De Huaycaipuro De Chávez De Bolívar Y Hoy Dios Dado Enarbolamos Las Banderas Tricolor Y Hoy Hoy Más Que Nunca Cantamos Con Fuerza El Gloria Al Bravo Pueblo Hoy El Delta Quiere Escuchar A Un Hijo De Bolívar Hoy El Delta Quiere Escuchar A Un Soldado De La Patria Y Yo Quiero Dios Dado Que Con Fuerza Gritemos Yaquera Con Delta Macuro Queda Dios Dado Cabello Rondón Yaquera Buenas Tardes ¿Cómo Están? ¿Cómo Está El Sol Aquí Calidad Una Mantequilla Venía Caminando Con Mi Querida Gobernadora Si es Verdad Pero Yo Lo Que Le Decía Que Yo Tenía 60 Yo No Le Estaba Diciendo A ella Esos 55 Nada Que Yo Tenía 60 En Las Calles Mire El El tema Del Esequibo De nuestra Guayana Esequiba Nos convoca A todos Y a todas A los rojos A los verdes A los amarillos A los naranjas A los azules A los blancos A todos Y a todas A los que no tienen color político Esta marcha La hemos convocada La hemos convocado Y así como esta marcha 335 marchas En todo el territorio nacional Una por cada municipio Con un carácter De unidad Nacional Si aquí hay alguien De la oposición Allá abajo Le pido que suba Y nos acompañe Aquí arriba Que esté con nosotros Dele paso Si hay Porque Me dijo la gobernadora Que venían marchando Algunos Yo los invito Acá arriba Porque el tema Del Esequibo No es solo un problema De los rojos De Que se yo No, no, no No es de la fuerza armada Nada más El tema del Esequibo Y del extraguayán El que se equiva Es un problema De todos los venezolanos Y las venezolanas De todos Y de todas Claro Ustedes saben Que están los Guavinosos De toda la vida ¿No? Y un miserable Como Almagro Sale por allá A decir Que Venezuela Está agrediendo Al Esequibo Y escuchamos De algunos sectores De esos radicales El silencio Porque son radicales Para entregar El país Pero no son radicales Para defender La patria Se hacen los locos A la hora De defender la patria Y las locas Tienen sus intereses En la entrega De nuestra patria Por eso La invitación Con cariño Con respeto Con respeto Señor opositor Señora opositora Que está en su casa Incorpórese A usted Y a toda su familia En la defensa Del Esequibo Porque Lo que está planteado Allí No es El que crea Que el títere Que gobierna Guyana Está haciendo eso Porque él ama A su patria Está equivocado Porque él está Porque él está defendiendo Los intereses De su patria Está equivocado Está equivocada Sin duda Sin duda El títere Que gobierna Guyana Está defendiendo Los intereses De las transnacionales Petroleras De las grandes corporaciones A él no le importa A su pueblo Porque si a él Le importara A su pueblo Hubiese atendido Los llamados 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces Que le ha hecho El presidente Nicolás Maduro Y el comandante Chávez Para sentarse En su tiempo Para sentarse A conversar Cuando él salió Con esta última agresión Contra nuestro país Que fue lo primero Que hizo Nicolás Maduro Vamos a sentarnos A hablar Y él le dijo No, yo no hablo nada Lo mío Lo arregla La Corte Internacional De Justicia ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia? ¿Quién controla La Corte Internacional De Justicia? El Imperio Ahí hay Mire Ahí hay abogados Jueces de la Corte Que fueron abogados De las transnacionales Petroleras Y es una sentencia Que está dictada Por eso nosotros Rechazamos Esa es una de las razones El problema de fondo Es que la Corte Internacional No tiene nada que ver En este asunto Esto es un asunto Que resolvemos Los venezolanos Con los guyaneses Sentaditos No tiene que intervenir Nadie más Hablando Ahora Ahora Significa eso Históricas Somos vecinos Somos vecinos Somos vecinos Del nuevo estado Guayana Somos vecinos Tenemos la fachada Atlántica Que el imperialismo Se perdió En esa lucha De esta campaña A todos los venezolanos Se perdió Se perdió Se perdió A un referéndum A un referéndum Un consultivo Con cinco preguntas básicas Que los patriotas Sin color político Debemos responder Cinco veces Cinco veces Por la patria Cinco veces Por los niños Cinco veces Por el futuro Cinco veces Por la soberanía Cinco veces Por la independencia Cinco veces Por Venezuela Toda Y el exequivo Es de Venezuela Las cinco preguntas Son muy sencillas Hermanos y hermanas La primera pregunta Es el rechazo Al laudo arbitrar De París Como mecanismo De resolución Eso no existe Para nosotros Y ahí nosotros Debemos decir Que estamos Decimos sí Al rechazo Al laudo arbitrar De París Segunda pregunta El apoyo El apoyo Al acuerdo de Ginebra Como único mecanismo Para la solución Del conflicto Segunda pregunta Respondemos Tercera pregunta El rechazo Rechaza usted La presencia O la supuesta competencia De la Corte Internacional De Justicia La rechazamos No tiene nada Que ver aquí Esto es un problema Que se resuelve De acuerdo Valga el término Al acuerdo De Ginebra El cuarto Rechaza usted Como venezolano El otorgamiento Por parte de Guyana De concesiones En áreas Que no han sido Delimitadas En el mar Eso es sencillo Cualquier venezolano Debe votar Sí La quinta ¿Aprueba usted La creación Del estado Guayana Esequiba? Sí Pero eso tiene Otros aparte Además de un plan De protección A los actuales Habitantes De ese territorio Y a los futuros Que incluye Cédula de identidad Y nacionalidad Venezolana Cinco preguntas En el desespero Del imperialismo El títere que gobierna Guyana Se ha ido Otra vez A la corte Internacional de justicia A decir Que los venezolanos No podemos consultarle A nuestro pueblo Qué insolencia Lamentamos mucho Que la constitución De Guyana No diga Que el poder Reside Soberanamente En el pueblo Es intransferible Porque la de Venezuela Sí lo dice La de Venezuela Establece la consulta Por ahí andan Unos Y unas Hablando Que la soberanía Se ejerce Es una forma De ejercer La soberanía Consultándole al pueblo Porque nosotros No estamos Nosotros no estamos Consultando al pueblo Si el exequivo Es de Venezuela El exequivo Es de Venezuela Eso es un hecho Y lo defenderemos Y a la hora De defender La patria No hay media tinta Allá los traidores Y traidoras Que están enredados Ahora A la hora De defender La patria Se vale todo O no O no Se vale todo Los traidores A la patria El pueblo Los está observando Los está escuchando Para ver su reacción Porque este 3 de diciembre El pueblo venezolano El pueblo patriota Saldrá a votar en paz ¿Por qué? Por establecer líneas estratégicas Para la protección De nuestra Guayana Esequiba Sin agredir a nadie Cuando Le otorgaron Entre comillas La independencia A la actual Guayana Ellos saben Hasta donde llegaba El territorio Pero se las otorgaron No la lucharon Nosotros Tuvimos que lucharla Pelearla En batallas Pelearla En batallas Hoy ojalá No nos toque eso O más nunca Sino que sea la batalla De la diplomacia Del diálogo Pero si nos toca Donde nos toque Ahí estaremos nosotros Defendiendo El territorio De Venezuela Inclusive Lo pudiéramos estar Defendiendo De los Traidores A la patria Pero no importa Porque Esta patria Es de los venezolanos Que la aman No de los venezolanos Que la mansillan Y la quieren entregar A potencias extranjeras Yo Agradezco A mi Querida compañera Hermana Lisseta Por esta hermosa caminata Veníamos caminando La gente se acercaba Nos tomamos fotos Hablábamos Y el espíritu que reina Es de unidad nacional De amor Aquí hay cuantos votantes 129 mil Algo por ahí Bueno Vamos a ver Esto no es un tema Del PSU Esto no es un tema De De COPEI De AD No, no, no Esto es un tema De Venezuela De la patria Toda Y yo los invito A participar Activamente Y además Le digo al pueblo Chavista Tiendale la mano A ese Que te va a acompañar En la batalla Dale la mano A ese Que te va a acompañar En la batalla Por la integridad De la patria Las batallas Político-electorales Es otra cosa Pero cuando El clarín De la patria Llama Hasta el llanto De la madre Calla Y no hay excusa Hermanos y hermanas De Delta Macuro Yo sé Que aquí Está el primer bastión De la dignidad Venezolana Yo sé Que este pueblo humilde Tiene muy clara Muy claro Lo que debe hacer Yo sé Se acercaron Los estudiantes Del liceo Venían marchando Miren Eso que dice Liseta Es verdad A nosotros nos ponían El Esequibo Con una raya Si acaso El Esequibo Puede tener algo ahí Es el corazón De los venezolanos Y las venezolanas No hay raya De ningún tipo No hay rayas De ningún tipo Es la patria La que está en juego Vamos pues Hermanos y hermanas A prepararnos A prepararnos Todos y todas Para el 3 de diciembre Demostrarle al mundo Que el pueblo de Venezuela Está unido En la defensa De la Guayana Esequiba Territorio venezolano Que viva la patria Que viva la Guayana Esequiba Que viva Delta Macuro Un abrazo Hermanas y hermanas Cuídense mucho Bien Escucharon ustedes Palabras del vicepresidente Del partido socialista Diosdado Cabello Que invitó Al pueblo venezolano Y al pueblo altano A incorporarse A la defensa Del Esequibo En esta campaña Que inició hoy Venezuela Toda Esa es la información Que nosotros le llamamos Hasta el momento Desde acá El estado del Tamacur Y con esta alegría Del pueblo Te pedimos este contacto Informativo Que te pidió Quien reportó Freddy Leo Muy buenas tardes